Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video, yo soy Gato y hoy vamos a estar jugando Toy Story 3.exe El último capítulo de la trilogía Así que Woody, supongo que va a venir por nosotros una última vez, así que vamos allá Eh, juego nuevo Dificultad, normal, difícil o intenso Ok No continuous, no power ups, los enemigos pegan más duro Eh, vamos a ir en... En normal, a ver con qué nos encontramos Ok ¿Dónde? Vos, ahí estás, te estaba buscando por toda la casa ¿Qué estás haciendo aquí? Lo siento, Ham, estaba pensando sobre algunas cosas que sucedieron últimamente ¿Te refieres a las cosas con Woody? Sí, de eso hablo Quería saber por qué está haciendo esto y por qué no podemos deshacernos de él Ha tomado, se ha llevado tanto de nuestros amigos y a nuestro dueño Andy Sí, yo lo sé Boss Fueron grandes amigos, pero ahora estamos... No, Ham No lo digas Vamos a caminar ¿Ok, boss? Hizo sí con la cabeza Ok, a dar una vueltita Mirá la casa Am Quiero saber qué le pasó a Andy, a su madre Ojalá pudiera responder eso, boss Pero me temo que ni siquiera tú lo sé Es una pena Todos nuestros amigos se han ido Conozco a Rex y... Necesito encontrar a Woody Y detenerlo antes de que haga que las cosas sean aún peores para nosotros Buzz, tengo una idea Necesito encontrar... ¿Dónde se ha ido? Mira por... Busca pistas Y si necesitas ayuda, ven a buscarme Ok Arranco el juego Ah, mira, puedo pegar Ah, doble salto O sea, vine con una producción más grande este juego, ¿eh? ¡Esa! Mirá qué buen salto que pegué Tengo estamina también Podré... Ah, mira, puedo correr Qué bien Y... Lo único, todo bien Puedes correr, pero te baja la estamina Sí, eso no será una pista, ¿no? No, no puedo hacer nada, parece Mirá, ahí hay un sombrero Encontraste el sombrero de Woody Ok, ¿y ahora? Es el sombrero de Woody Debería mostrarle esto a Ham Ok, vamos a ver si puedo hacer el doble salto a toda velocidad ¿Qué es eso? Mirá Puedo... Parece que puedo salir ¿Qué fue eso? Me caí Anne, quiero saber qué pasó a Andy Y a su madre No No 份 No Voy a mostrarlo a Ham Ham, encontré el sombrero de Woody Bien, quizás esto puede ayudarnos a encontrar los planes de Woody Hey, espera, hay una nota adentro Dice, si encuentras este sombrero, regresalo a Woody inmediatamente, ya que los poderes del maestro son demasiado difíciles para controlarlos ¿Qué? ¿El maestro? ¿El mortal? ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de cosa rara? Quizás lo sea Esto es tan raro Espera, ¿quién dijo eso? Alto, ¿quién está ahí? No te preocupes, no soy Woody, soy yo Bien, eso está mejor ¿Por qué no nos revisamos afuera por más pistas? Está bien, vamos a hacerlo Ok, Rocky se ha unido al grupo Ok, ya estamos en el patio Debería haber una cosa más de Woody por aquí alrededor Intento encontrarlo Ok, tenemos que encontrar algo más de Woody Probablemente sea el lazo No sé por qué se me viene eso a la cabeza Ok, me vine hasta acá arriba sin motivo ¡No había nada! ¡Me baitearon! Ok, vamos a ver qué más hay por acá Me quedo sin estamina y no puedo seguir corriendo Ok, otro... ¡Mirá, hay algo ahí! ¡El lazo! ¡Yo tenía razón! ¡Encontraste el lazo de Woody! Más que el lazo, es la cuerdita ¿Es esta la cuerdita de Woody? Ok ¿Qué? ¿Cómo volvimos aquí adentro? No lo sé, yo solo toqué el lazo y... ¡Boss! ¡No deberías tocar las cosas del maestro! Espera, Ro... ¿Qué? ¿Qué dijiste? Creo que lo escuchaste claramente, Boss Él dijo que no toques las cosas del maestro ¿Qué está sucediendo aquí, muchachos? ¡El maestro Woody! ¡El maestro Woody! ¡Va a estar muy furioso contigo! ¡No, detente! Ok, ¿qué está pasando? ¡Nos tiraron afuera! ¡Oh! ¡Fue solo un sueño! ¡Boss! ¡Aquí estás! Me estaba preguntando, ¿por qué estabas demorando tanto? Supongo que solo quedé inconsciente Vamos adentro a la casa, ¿ok? ¡Todo bien, Boss! Ok, entonces, ¿qué hacemos ahora, Ham? Solo seguiré la esencia de Woody Quizás no tengamos el mejor sentido del olfato, pero creo que puedo ayudarnos a encontrarlo ¡Huele como sangre! ¿Y qué estabas esperando? Bueno, supongo que tienes razón Lo siento, pero no puedo seguir la esencia porque la esencia de la sangre es demasiado fuerte Bien, ahí se va esa idea ¿Qué es eso? ¡Se está yendo! ¡Persíganlo! ¡Rocky, espera! ¡Podría ser una trampa! ¡Boss, deberíamos seguirlo también! ¡Podría llevarnos a Woody! Muy bien, chicos ¡Ahí voy! ¡Váyanse ahora! ¿Acaso su fantasma acaba de hablar? Sí, era él ¿Qué fue ese sonido? No lo sé ¡Esperen, chicos! ¡Tengan cuidado! ¡No ellos dos! ¡Eran mis mejores amigos! Woody va a pagar por esto Entonces, Buzz Lightyear ¿Me desafías? Woody, has vuelto Buzz, estoy muy feliz de que te unas al resto de tus patéticos amigos ¿Por qué estás haciendo esto? Pensé que éramos amigos Me satisface Nada se siente mejor que el torturar un juguete viejo Tu reino de terror termina ahora, Woody No tan rápido, Buzz No me atraparás esta vez Ustedes, juguetes, solo me han dejado inconsciente las otras veces Ni siquiera me han hecho daño Ahora los derrotaré y a todos los demás juguetes se convertirán en mis esclavos He presionado un botón que explotará toda esta casa Solo intenta salir de aquí vivo Ok Woody presionó un botón que activó una bomba Necesito salir de la casa Guírame fuera de aquí Ok ¿Puedo agarrar esto? No Tengo un minuto 26 25 Ok, es por tiempo No puedo Ahí está Ok Ok No, me la remandé Ay, me caí Ok Vamos de nuevo Ok, a correr Rapidito, rapidito Ay, no llego Ahí está Para, para, para Ahí estamos No me tengo que saltear ningún mueble Porque recién por saltearme un mueble Me terminé cayendo Al banco, joya Sí, tengo que recuperar esta mina Ahí está Al banco Muy bien Vamos vos Ok, llegamos al final Parece que escapamos de la casa Está de nuevo Uh, explotó la casa Fuertísimo La casa también Woody ha ido demasiado lejos Detener a Woody para siempre Por supuesto Debería ir hacia el Al bosque para escapar de la ira de Woody Ok, nos escapamos al bosque Mmm, interesante Pude jugar con él ahí Ok Uff, espero haberlo perdido Uy, se desmayó ¿Desmayó? Vos se despertó la siguiente mañana Para descubrir Que todavía estaba en el bosque Estaba determinado a Confrontar a Woody Y ponerle fin a sus planes Pero no tenía idea De dónde estaba Encuentra a Woody inmediatamente Ok, tengo que encontrar a Woody Corre, corre, corre Vamos gatito Para, para, para Ya no iba a caer en esa trampa Tengo que cargar esta mina Porque es un salto largo Ahí está Listo, ya estoy cargado Eh Ok Si no saben qué Voy a tener que subir acá Y pegar un salto Súper, súper, súper largo Ven, mira Acá estaba Lo hice bien Uy, está todo lleno de espinas Me pegó Ay, tengo salud abajo Mmm, qué mal que estoy Bueno El problema es que sí ¡Oh, para la! Me comí un jumpscare ¿Viene combate con Woody? Woody Woody ha utilizado su poder Para transformar el día En la noche Ok Ahí viene Woody Entonces vos Pensaste que nunca Me iba a volver a aparecer ¿Verdad? Woody ¿Qué estás haciendo aquí? No me has causado Suficiente miseria Eres patético No, no me vas a durar nada ¡Soy impensible! Llamo a mi sirviente Para encargarse de ti Ok Contra Rocky Debo obedecer a mi maestro Woody Te dejaré a ustedes Para introducirse No me falles Rocky Rocky, somos amigos Espera Está bajo el control de Woody Necesito descubrir una forma De neutralizarlo Sin lastimarlo Ok Ok ¡Ay! Me golpeó Me volvió a golpear No puedo correr Perdón, si puedo correr Estoy tocando botón equivocado ¡Ay! Me pegó Es raro Porque tiene No sé qué hacer Porque tiene como un escudo ¡Ahí está! Ahí lo pisé Y me golpeó encima Ok Tengo que tener cuidado porque cuando Ahí lo volví a pisar Ahí viene ¡Uy! ¡Uy! Ahora viene línea recta Mucho más difícil ¡Ay! ¡Ay! ¡Me vencieron! Me vencieron Y era mi última vida ¡Juego terminado! ¿Continuar? Sí Ok, vamos una vez más Vamos a intentar vencerlo esta vez Ok, ahí le pegué Está difícil Está muy difícil pegarle sin que me dé con los tiros Y aparte tiene un Ah, no Pensé... Lo de arriba es mi salud No es la salud Ok, lo volví a pisar Pero me está haciendo daño ¡Uh! ¡Párala! Ahora es más difícil darle Ahí viene ¡Uh! Cambia de dirección encima ahora Es re difícil ¡Ay! ¡Me pega con los tiros! Ahí lo pisé ¡Ay! Pensé que había esquipado el tiro, pero no Ok, ahí viene, cuidado ¡Ay! ¡Me pegó! Ahí lo pude esquivar Ok, ahora va a venir con... En realidad por concentrarme en esquivarlo No lo pisé recién Ahora creo que lo voy a poder pisar ¡Ahí está! ¿Lo pisé? ¡Lo vencí! ¡No! Pero... Pobre Rocky Debe haber otra forma de detenerlo sin hacerle daño ¡Vos! ¡Vos! ¡Te arrepentirás de esto! ¡Vos! ¡No! ¿Cómo puede ser que Woody haga que todos mis amigos estén en contra de mí? ¡Te lo diré! ¿Qué? ¡Pensé que estabas! En el helado de Woody Lo estaba Hasta que me salvaste de su control malvado Tengo información Sobre Woody Sobre Woody ¿Qué es esto? ¿Ok? Rocky Tú eres mi sirviente Bienvenido a mi paraíso ¿Cómo es posible que tú controles los juguetes? Siendo que tú eres mi esclavo más confiable, te diré cómo funciona Enveo pequeñas piezas de mi alma dentro de tu cuerpo Lo reanimo Permitiendo que te muevas Sin embargo Bajo mi control Te doy órdenes desde mi espíritu Y tú seguirás esas órdenes Esto es bastante interesante Rocky Espera Dijiste que Que ya estás muerto Que el espíritu te dejó ¿Cómo es posible que sigas vivo? El espíritu Nos permite vivir Por algunos momentos más Mientras se va de nosotros Creo que ahora se me acabó el tiempo Hasta luego Vos La pasamos Adiós Rocky Pobrecito Rocky ¿Por qué mis amigos se siguen yendo? No somos juguetes Deberíamos poder durar para siempre Y la sangre ¿Por qué? Pobre 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 boss Está solito Solito Ok, estamos en otra área Ok Ay, me quedo sin Me quedé sin esta El señor cara de papa Ok, era una bomba de papa me parece Claramente hay que esquivar al señor cara de papa Ok Ok Cuidado con el señor cara de papa que te mata Ahí está Ok Ok, vamos bien, vamos bien Uy, ahí Qué raro, cómo hago Quizás pueda hacer esto, mirá Ahí Y ahí saltar de nuevo Ay, me hundí y me fui al agua Ah, puedo ir por abajo Qué raro ¿Será un secreto esto? Hay algo acá Parece que no era nada ¿A dónde me está ayudando esto? ¿Tú conseguiste una mejora de defensa? Ok No sé dónde estoy yendo ahora Supongo que tengo que salir del agua saltando No sé si hay muchas otras opciones A ver A ver Ok, no llego hasta ahí No llego hasta la superficie Uy No sé cómo voy a hacer para... Ay, me estoy quedando sin salud Me ahogué Me ahogué Carambolijillas Capaz que es por tiempo, no sé Bueno, vamos de nuevo Ok Supongo que ahí donde está la parte de la... ¿Cómo se llama? De la... De las espinas arriba Hay que saltar nomás, hay que te hagan daño ¿Qué va a hacer? Bueno, más o menos, porque te pega igual, eh Bueno, vamos a ver ahora Ahí llegué Uy, qué cerca Otro señor cara de papa Ok Pareciera que estoy llegando al final Porque ya no hay más obstáculos Ok, otro jumpscare Este me lo estaba esperando Este no me asusto Woody Woody ha utilizado su poder para transformar el día en la noche Woody Está sorprendido Con mis ataques Convirtiéndose en tan frecuentes Hubieras pensado que hubiera... Que hubiera aparecido por todas partes Especialmente... Siendo que vengo durante la noche ¿Un ataque? Tus oídos están correctos ¿Cómo puede ser que hables mal de Rocky? Ven aquí, Ham Debo obedecer al maestro Woody No debes fallarme, Ham Vos está intentando interferir con mi último objetivo ¿Tu objetivo final? El maestro Woody me dijo que no debería compartir información sobre sus objetivos Ok Vamos, vamos Toma Toma Ahí está Toma Casi me da Ahí viene Ham y su super velocidad Toma Toma Creo que se fue al final Ok, ¿y ahora? ¿Y si corro? Tampoco No veo nada para hacer sinceramente No Ok Ah, mira Le rompí el palito nomás Pero no toqué el... No sé, fue medio raro No voy a mentir Hice lo mismo que cuando me morí Ahí salió el... Ham, ¿estás ahí? ¿Vos? Estoy tan feliz de verte Ham ¿Puedes decirme cuál es el master plan de Woody? Sí Lo recuerdo Ok, ahí está Woody, ¿qué está haciendo? Mi objetivo final es muy simple Utilizando mis poderes, voy a hacer que este mundo sea mío Todos estarán bajo mi control Y aquel que se resista será eliminado ¡Aquellos que quieran tomar mi lugar pagarán! Woody planea hacer este mundo que sea surdo ¿Por qué está haciendo esto? Lo tomó su... Su campo de juego Es un acto de venganza contra todos aquellos Que le quitaron su posición de autoridad Está especialmente enojado contigo, Bob Porque tú tomaste su posición como el juguete favorito de Andy ¿Cómo puede un juguete tomar de todo el mundo? Tú no entiendes No somos juguetes Nunca hemos sido juguetes Somos todos carne, sangre y hueso Pero pensaba que... Woody era normal, solo como el resto de nosotros La única razón por la que se puso malvado es por culpa de Respiro ¿Respiro? ¿Quién es ese? El nombre del fantasma que ha infectado El estado mental de Woody Con Respiro dentro suyo Creó un universo similar al nuestro Pero él sabía que los juguetes eran invulnerables a sus poderes Así que hizo que todos nosotros fuéramos mortales Uy dios, mira lo que es ese Woody ¿Pero por qué Respiro infectaría a Woody? Respiro solo infecta a aquellos con un fuerte deseo para venganza Woody tenía un intenso deseo de venganza contra ti ¡Eso es todo el tiempo que tengo! ¡Vos! ¡Hasta! ¡Luego! ¡Adiós, Ham! Siempre fuiste un gran amigo y aliado ¡Pobrecito, Ham! Respiro pagará por deshacerse de mis amigos ¡Es hora de terminar con su juego! Ok ¡A buscar a Woody! Ok, estamos a toda velocidad ¡Corramos, corramos, corramos! Ok Señor cara de papa bomba Hay que esquivarlo ¡Uy! ¿Qué es eso? El robotito Supongo que lo tengo que saltar porque si no me va a tirar para abajo Ok ¡No! ¿Va a disparar? ¡Explotó! ¡Adiós robotito! ¡Pobrecito! ¡No! ¡Un señor cara de papa bomba! ¡Oh! ¡Mira que difícil! ¿Qué está esto? Volen pedacitos Ok Un bosque nuevo Tenemos que encontrar a Woody para ya terminar con esto Vamos a recargar la estamina Ok, cara de papa bomba Tengo que esquivar ¡No, no, 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 no! Ok El robotito ¿Se va a autodestruir? ¡Ah, bueno! Al final, los que no maten Woody los matamos nosotros ¡Blood twist! ¡Blood twist! Un compañero de Woody en secreto Ok, a ver ¡Uh, uh, 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 uh! Ok Está bastante duro ¡Uy! Ok, casi le caigo encima Me salvé Ok, ¡Uh, uh, 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 uh! Ok, ahora te meten los cara de papa hasta arriba Hay que tener ojo Ok Ok ¿Y ahora? ¡Listo! ¡Otro robot! Me dio un lacerazo ¡Chao! Te lo merecé por pegarme ¡Chao, papi! Ok ¡Uh, mira lo que es esto! ¡Por favor! No, realmente no quieren hacer subir para... Ok, me da para pasarlo, pero por muy poco, eh A ver Ok, lo pasé Este está un poquito más fácil Ok Y ahora sin salto doble Salto simple nomás Ahí está Uy, ahora esto debe ser salto largo Ok Nunca explotó el robot Pero bueno, ¿qué es eso que está ahí abajo? ¡Un checkpoint! ¡Joya! Che, pero me llama la atención que hay para subir acá arriba ¡Uh! Me tiró un sablazo de abajo No, el robot está re enojado Ok, ahí se terminó la pantalla Así que sí, realmente elegí bien el camino ¡Uy! Allá arriba hay un señor cara de papá No sé si lo alcanzaron a ver Allá arriba Voy a tener que empezar a medir bien los saltos Para no... Para no chocarme con los cara de papá Se ha puesto muy fuerte la música, disculpen si está muy baja la voz Pero bueno En la edición de video voy a intentar que el volumen no esté tan alto Ok Ok, no, no estoy en el horno ¡Uy! No le cae encima el cara de papá por su... de milagro Ok, acá Mira, allá está la rama Ok ¡Oh! Ok, voy a tener que hacer salto simple Y una vez que pase el cara de papá de abajo Meto el salto doble Mejor dicho, el cara de papá arriba Salto este Y ahí el doble ¿Listo? El que diseñó estos niveles Tiene mi más sentido a precio La verdad que están bastante complicados ¡Uy! Casi le pego a este otro cara de papá Ok Tengo que ir al de la derecha Vamos Y ahora, hay otro para allá Ok Ok, ok ¡Ay! Por favor, que difícil Eso tiene pinta que es el final del nivel Porque está más larga la rama O tal vez no Porque este es ese cara de papá ahí a la izquierda Ahí vi que es una trampa eso Ok Ok, parece que ya pasamos ¡Woody! Este es el momento, boss Nuestro momento final La batalla De que el destino de todos depende de esto Sé que no eres Woody Estás utilizando el cuerpo de Woody Como una marioneta para jugar con nosotros Veo el hecho de que estás al tanto de mis orígenes Pero todavía no ves la verdadera luz ¿Qué es la luz que buscas? Ya que me voy a deshacer de ti pronto Quizás también te dé la información No verás la verdadera luz Este mundo Sería tanto mejor Mucho más organizado Si yo estuviera en control de todo Con esta distopia Convirtiéndola en la utopia final Donde yo maneje todo ¿Quieres cortar el mundo? ¿Qué es lo que quieres ganar? Voy a ganar el favor de todos en el planeta Todos se arrodillarán ante mí ¡Satisfacerán mi venganza! El resto de los que queden de ustedes Este es el momento, boss La batalla final está aquí ¡Ahora! Ok, a combatir con Woody Vamos, un golpecito ¿Qué va a hacer? Ah, el ataque Ahora lo voy a poder pegar bastante acá Uno, dos, tres, cuatro ataques Es un montón Ok Le di una por lo menos Le di otra Le di otra Vamos bien, vamos bien Ok, casi me pega Le voy a poder dar varias acá otra vez Vamos, una Dos Tres Cuatro Creo que le di una más Otra vez este ataque, genial Me viene al pelo este ataque ¡No! ¡Dónde sí! ¡Dónde sí! ¡Vencimos a Woody! ¡Por fin! ¿Qué es eso? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Woody! ¡Has vuelto a la normalidad! ¡Has vuelto! ¡No! ¡Vos! Como dije antes ¡Eliminaré a todos los que se pongan aquí! ¡Vos! 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 ¡Vas a estar bien! ¿Sabes? ¡Woody! Estoy contento de que No hayas sido el responsable de todo esto Debes derrotar Respiro Sálvanos Entidad idiota Sabía que no podía vencerme Woody Entraré en tu cuerpo una vez más Y estaremos enteros y completos No, no lo aceptaré Acabaste con mis amigos Y me usaste como una manoleta para hacerlo No puedo controlar a alguien que ve la oscuridad De esa manera Como te opones Te ejecutaré ¿Ejecutarme? Eres inteligente para alguien tan simple ¿Ves lo que significan mis palabras? Ejecutarte Significa Recuperar tu punto ese ¿Tú eres la source El origen de todo este problema? Sí Definitivamente no soy He causado Mucha gente que me siga mi voluntad Y todos los que se oponen Me he encargado de ellos Hice una promesa a vos De que terminaría Y ahora que sé esto Me hace sentir más fuerte de lo normal ¿Qué te está sucediendo? ¿Ok? Estoy listo para terminarte Respiro No importa que es lo que hagas Woody Tengo más fuerza por mi cuenta ¿Ok? Te derrotaré Y seré victorioso El mundo estará en mi control Y no habrá absolutamente nada que puedas hacer Para evitarlo Ok Una nueva chance para derrotar a Woody ¡Ay! Me pegó A Woody no, a respiro Ya sabemos que es respiro No es Woody Hay que darle con de todo Ok, ahí está Ok, no tengo el salto doble Tengo que tener cuidado con eso Va a hacer otra vez la Ok, no esta vez Algo distinto Ahí está Ok, me pegó otra vez Bueno, chao Que se A darle con todo Hay que aprovechar ¿Se va a transformar? Se transformó en Aladdin Cuidado Ahí viene Ok Ok Ya conociéndole los ataques Es un poquito más sencillo Pero bueno, hay que estar Ahí me pegó un manzanazo Nunca lo veo venir ese manzanazo Ahí está Otra vez me volví a pegar No, me pegó, me pegó No, 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 no Ay, me venció Me parece que con ese ataque Te vence de una Ok Debo tener cuidado Que no me haga daño Porque es bastante larga el combate Ok, bueno Lo primero que hago Lo primero que no cumplo Ahí viene otra vez Ok Parece que lo mejor va a ser Esperarle a este ataque Que es con el que más daño le hago Y a mí no me hace nada Vamos, gatito Va, me pegó Vení por acá, dale Ok, está allá en la punta Ahora está en aquella punta Ok, esquive eso Bueno, esquivar el rayo este en medio Listo Y ahora Vamos, hay que darle con todo Con todo Ya se convirtió en araín Que extraño esto Que aparezca araín acá Ok Manzanazo Bueno, lo pude esquivar Otra vez Ahí viene ¿Dónde está? Me pegó el manzanazo No sé cómo esquivar esa manzana ¿Dónde está? Ahí viene otra vez Ok A no ser que sean esos cuchillos que caen Capaz que es eso Ok, ahí le di unos chirlopos Como para ver si funciona Pero... A no ser que sean esos cuchillos que caen Ahí viene otra vez La verdad que no sé si estoy haciendo bien las cosas Ahí viene otra vez Claro, son esos cuchillos que caen los que te pegan Yo pensaba que era un manzanazo que te pegaba Mientras que yo no veo tan bien y... Y que está todo muy chiquito Ok, acá vamos bien No lo veo, no lo veo Ahí está Otra manzana más Ahí viene Ok, no sé si le estoy pegando Yo le tiro el lazo porque no tengo otra Manzanas Ok Ok, este ataque la verdad que es el más difícil de esquivar me parece Ok, se lo esquivé completo ¿Y ahora? Manzanas ¡Pero baja y pelea! Ahí está Ahí viene ¡No! Ok, salté mucho antes Ok, los... Los cuchillos Ahí va a bajar seguro No, aquí va a bajar, me tira manzanazo de lugar seguro Chao Ahí viene No puedo vencerlo Ok, esto va a estar difícil No puedo dejar que me pegue ¡No! ¡Uy, que cerca! Manzana Estoy durando un montón pero siento que no le hago daño Ok Ok ¿Dónde está ahora? ¡No! ¡Oh! Y eso estuvo cerca Ahí viene Los cuchillitos Ok Ahí viene otra vez Bueno Voy a intentar pegarla acá abajo Así me parece que es la clave Uy, casi la piso Ok La clave está en el movimiento que te hace cuando viene corriendo Ahí lo tenés que esperar en la otra punta y cuando se... Cuando se frena le das para que tenga Ok, ahí viene esto El resto de los ataques, salvo los cuchillos que caen, que no saca tanto No es tan difícil vencerlo, el problema es que yo ahora tengo poca salud ¡Ay! ¡Ay! No me hace el ataque que necesito que me haga El cuchillo Ok, eso estuvo cerca ¡Vení corriendo! ¡Eso es! Este ataque es el que hay que esperar Vos lo saltás y cuando quiera arrinconado Le das con de todo Ahí está Ok, los cuchillitos Ok, eso estuvo cerca, muy cerca para mi gusto Bien Lo saltamos Lo vencimos Lo vencimos Se puso todo La luz palomero Ahí está Ok, creo que lo derreté Creo que ese respiro lamentándose Se va volando ¡Imposible! ¡Imposible! ¡No puedes haberlo hecho! ¡Soy todopoderoso! ¡Maldito seas Woody! ¡No! ¡Malditos sean todos ustedes juguetes! ¡Nunca escaparán de mi furia! ¡Van a pelear conmigo por toda la eternidad! ¡Yo los destruiré! ¡A todos los que se pongan en mi camino! ¡No! ¡No! Ok ¿Volvimos? ¿La casa volvió a la normalidad? ¿Había explotado la casa? ¿Qué? ¿Volví adentro de la habitación de Andy? ¿Fue todo un sueño? ¡Se sentía muy real! ¡Woody! ¿Cómo es esto posible? ¿Estamos de regreso aquí? ¡Todos juntos! ¡No lo sé vos! ¡Tú fuiste capaz de derrotar al respiro! ¡Era la causa raíz de toda esta destrucción! ¡Eso es cierto! ¡Respiro creó una realidad alternativa en donde podía infectar a alguien! ¡Esa realidad era normal mientras el ser siguiera existiendo! ¡La realidad es que era una dirección paralela! ¡Donde respiro pertenecía! ¡Si! Y ahora que lo hemos derrotado para siempre su realidad ha sido destruida y todos hemos realizado hacer juguetes reales en la casa de Andy ¡Qué suerte! Por una vez no tengo que estar preocupado por ser atacado y yo estoy muy feliz de ver que ya no soy destructivo y se van todos los juguetes felices todos juntos ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¡Mi plan está arruinado! ¡Esos tontos van a pagar! Prometo un día salir de aquí y que todos los que se opusieron a mí recibirán mi ira ¡El final bueno! ¿Ok? ¡Los créditos! ¡Los créditos! ¡Los créditos! La primera parte se llama A Holy World que es el juego de Aladdin por eso aparece Aladdin en esta batalla y no solamente eso sino que a continuación de estos tres juegos de Toy Story vienen unos juegos de Sonic que también los voy a estar jugando en el canal y al final hay un crossover increíble así que bueno espero que les haya gustado y espero que estén atentos al resto de la serie como les digo siempre si les gusta mi contenido déjenme un like que me ayuda muchísimo para hacer crecer el canal y por supuesto suscríbanse y nada si me habéis visto hasta acá les mando un abrazo grande y espero volver a verlos pronto ¡Chau!